El Salcón del Dorado, cuando entré el pabellón azteca, el Sarro Rojo, el Sarro de la Muerte, el Chamaco Ramos, Dardo Aguilar, el López de Pingo, el Rey Vudú, el Maldito Leo López, Rolando Valentino, el Pantasma, Naur Calip, Fuma Valderrama, Fuma Valderrama, Barba Negra, que ya venían de la Arena México, que ya venían de provincia, Gran Mar Puseño, Montinieblas, que formaban el pabellón azteca mucho antes, cuando se hizo en el estadio azteca, los tres rines de la tercera dimensión, todavía no entraba, y todos esos señores yo creo que conformaron esa magia de la lucha libre del pabellón, tantos y tantos, Maravilla López, los Dragones Chinos, los Apache, los Moicanos, Ricky Boy, el Canalla, el Chongo, el Mercenario, y tantos y tantos, perdón, el Exorcista, los Exorcistas eran dos, el Veterinario, los Supersónicos, Évano Ruiz, muchos, Mecano, el Bronco Palafox, Karma, cómo no, cómo no acordarme de él, con Enrique Apleton, el Príncipe Orínico Manche, no, era una camada enorme de luchadores del pabellón, y creo que los guardo en el corazón, y recuerdo, recuerdo con nostalgia muchas, muchas lastimadas, Plama Azul, Tony López, y muchas, muchas, perdón, perdón que se me olviden mucho, pero creo que fueron los que forjaron el pabellón azteca, César Valentino, que fue el creador que me llevó mi padrino, y el señor Felipe Cambria, y el señor Blue Dan, fueron los que me llevaron el pabellón azteca.